No se arrimeis mucho, las gomas que voy a cortar os pueden pegar al duro, ¿vale? Vale. Gracias. 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 Se va a querer al final con la chamba. Sí, sí. Se va a querer al final con la chamba. Sí. ¿Te llamo a tu madre? Dime ¿Tienes para vosotros? Sí, se me ha mandado a la primera vez Están desmantelando Están desmantelando La Chabola Donde vivió Antonio Miño Más de 500 días Ahora lo llevan a su casa Y esperará justicia en su casa Porque a la entrada del Ministerio de Justicia No le llegó a la justicia Gracias, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hay periodistas de toda Europa presenciando la desmantelación de la chabuela Antonio Miño. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.